En la democracia que México aspira a hacer, el Congreso escucha de igual manera a ricos y a pobres, ya que se respeta el sagrado criterio de una persona, un voto. En la realidad sabemos que esto no funciona así, esto es falso. Aquí el cabildeo o el lobbying, que es el tratar de influir en los funcionarios para promover agendas o intereses particulares, solo genera una sobre representación de los intereses de los ricos entre los tomadores de decisiones. Una propuesta radical, pero yo diría necesaria, sería eliminar el cabildeo. ¿Prohibirlo? ¿Para qué? Para que el Congreso esté obligado a escuchar de igual manera los intereses de ricos y pobres. Para eso se tendría que forzar legalmente a diputados y senadores a destinar un tiempo específico para atender por igual tanto intereses de empresas como de grupos indígenas, por poner un ejemplo. Así, el único criterio de atención sería que te toque tu turno y no si tienes dinero o no para ser escuchado por el Estado.